¡Más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Baterías listas! ¡Soltad la mayor! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Amarrad el trinquete! ¡Fuera barres! ¡Cazad el viento! ¡Traedlos a superfición! Vale. ¡No! 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 ¡Ja! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿De qué hayas mantenido tu palabra? Dinos, ¿por qué esperas encontrar tu llave mágica aquí? Ejerce una atracción irresistible para los templarios. Eso es lo que ha traído a los barcos. No sabemos lo que querrán los templarios. Este es un simple pueblo de pescadores. O quizás no tan simple. Voy a ir a charlar, a ver qué es lo que descubrimos. Vamos a ver. Unse p— ¿Quién te llama así? Venga, no seas celoso. ¿Celoso? No son cel— Si quieres, te enseñó la factura. La firmó el propio Vargas, la mano derecha de la señorita Marquez. Usa su casa como cuartel, General. Hasta la conocí cuando entregué el pescado. ¡No! ¡No sé! ¡Ugh! ¡Eso es lo que es! ¡Alguien quiere! ¡Casi de la nobleza! ¡Ah! ¡Un pescador noble! ¡Vaya! ¡Un, dos, tres! Si se lo roba ahora, va a ser un canteo. Me dejé un paciente, ¿verdad? Escucha, señor. No quiero, ¿verdad? ¡Ugh! ¡Mierda! ¡Va a pillar! ¡Ah! 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 ¡Avárdala! ¡Y hazte hablar! ¿A qué estás esperando? ¡Avárdala! ¡Hala! Vamos, chico, ¿dónde está Márquez? ¿Qué hace ella aquí? Se ha ido a Juventud. La encontrarás a ti. Su ejército te dará una lección. Juventud es la isla de nuestros enemigos. Si Lucía Márquez ha ido allí, es evidente que somos su objetivo. ¿Cuántos enemigos tenéis? Cuando te persiguen, a veces parece que cada extraño es un enemigo. En Juventud hemos estado en tregua desde la muerte del primer Márquez, pero esta mujer podría reavivar nuestra disputa si su precio es suficientemente alto. Eso es inadmisible. Tomaré este barco. Nos vemos allí si aún quieres la llave. No me sale nada. No me sale nada. ¡A toda vela! ¡Aguantará! ¡A la muerte, capitán! ¡Hombre, aplote! ¡Que amáis del viento! ¡Fuera, madre! ¡Cajad el viento! ¡Desplegad todo el velamen! ¡A los cazapiratas sí! ¡A los cazapiratas sí! ¡A los cazapareas! ¡A los cazapareas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pregunta del millón. ¿Tengo que entrar de boca? Por la izquierda. ¡Suscríbete! 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 I lost my soul, come on you young and old, I must die, come on you young and old, I must die. Un trinquete y juanete mayor, subid y reflejad las velas. Recoged, recoged velas, ¿me habéis oído? El agua. El capitán, espalda el agua. Ha pasado toda una vida desde que estuvimos aquí. Esta jungla sigue llena de lianas y engaños. Márquez lo aprovechará. Pero sabemos que está aquí y que no nos espera. Debemos encontrarla, interrogarla y poner fin a su vida. Veamos a dónde va este chico. Adiós. ¿Por qué? Adiós. muy tranquilo se te ve te hago pa que pasa pensado y 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